¡Hola, las mujeres! ¿Qué más están mis niños? ¡Buenos! Hoy os traigo unos flamenquines. Los flamenquines, veréis, yo no voy a hacer los flamenquines típicos. Los flamenquines se suelen hacer de cerdo, suelen ir rellenos de jamón cerrado. Yo los voy a hacer un poco diferente con el toque Tami, y bueno, espero que os guste. Traigo dos versiones, por si no os gusta una o la otra. Y nada, antes de nada, antes de empezar, daros las gracias porque hemos superado los 400 flamenquines. ¡Vamos con el vídeo! Por cierto, no he dicho que vamos a hacer una salsita. Bueno, en un papel de horno he puesto dos pechuguitas de pollo que, como veis, nos lo han cortado en libros. Si tenéis algún problema con alguien, os voy a dar la solución. Podéis desahogaros. En esta receta podéis desahogaros. Bueno, cerramos así por la mitad el papel de horno y nos vamos desahogando. Ya están finitos, salpimentamos al gusto. Y en mi caso le voy a echar unas hierbas provenzales. Empezamos por el primero, le pongo una lonchita de jamón cocido. Aquí tengo unas láminas de queso cheddar, pero podéis poner el queso que más os guste. Y aquí tengo unas láminas de queso azul. El otro lo voy a llenar de queso azul. Ahora, solo nos queda enrollarlo. Los pasamos por harina. Por huevo. Y por pan rallado. En este caso el pan rallado le he echado un par de cucharaditas de ajo en polvo. Es totalmente opcional. Pero a mí me gusta porque tiene más sabor. Mientras, metemos en el frigorífico. ¿Para qué? Para que un poquito de cuerpo. Y mientras tenemos en el frigorífico, hemos hecho una mayonesa. No la he grabado porque hemos hecho muchísimas mayonesas. Yo ahora que llega mucho el calor, yo la verdad que la hago derecha. Es decir, podéis hacerla como queráis o comprarla. Vamos a darle el toque Tami a la mayonesa. Vamos a introducirle una cucharadita de curry a nuestra mayonesa. Y vamos a seguir batiendo. Mayonesa lista. Bueno, pues ya tengo que hacer todo esto. Pero va a ser una cocina. ¿Qué vamos a hacer? ¡Adiós! Una cosa que quería comentar. Habéis visto que he hecho las palmitas en la olla. Las hago totalmente naturales. No me gustan las palmitas de microondas. ¿Por qué? Yo pienso. Bueno, pienso. Y hay estudios que es una de las cosas más cancerígenas que hay. ¿Por qué? Ustedes fijaros. Imaginaros cómo no puede arder un papel de cartón en un microondas. Pues efectivamente no arde porque lleva un recubrimiento que es como una especie de aceite, por llamarlo de alguna manera, que hace de que no arda. Que no lleva el aceite, para que no arda el papel. Para salud es... La recomendación. Aparte, como las naturales, no. Hemos metido en la picadora las palomitas. Vamos a picarlas. Freímos los flamenquines solamente dos minutos por cada lado. Ahora que está medio frito, pero aún no está hecho por dentro, volvemos a pasar por huevo. Y lo rebozamos con las palomitas, que ya tenemos picaditas. Por último, damos un minutito más por cada lado, ya con las palomitas puestas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno! ¿Qué os ha parecido mis flamenquines a la Tami? Son un poquito diferentes, ya lo sé, pero a mí me gusta todo darle el toque Tami. Me gusta ver un poquito diferente aunque me encanta la tradicional, pero siempre el toque diferente hace que no te burlas mucho de la cocina. Y hay que inovar, hay que inovar. así que os invito a todos a probarlo de verdad que está riquísimo y nada, daros muchísimas muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias que cada vez somos más y de verdad os lo agradezco, mirad me voy a acercar porque yo creo que los ojos son el espejo del alma y de verdad os agradezco en el alma todos los comentarios que me ponéis tan bonitos y de verdad que cada día somos más y mejores así que un besito a todos y que seáis felices Chau!